¡Suscríbete! 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 ¿Estás seguro que puedo dejarte a cargo? ¡Por supuesto! Porque no quiero que nada le pase a este lugar ¿Qué crees que pase? ¡Todo está listo! ¡Olaf! ¿Qué estás haciendo? ¿No comía pastel? ¡Olaf! ¡Pero es helado! ¡Mira! ¡Y es para Ana! ¡Y es para Ana! ¡Ay! ¡Es hora! ¡Es hora! ¿Para qué? Ok. ¿Tú te encargas? ¿Sabes que sí? Que nadie entre hasta volver con Ana. ¡No lo harán! Y no toques nada. ¿Me quedaré justo aquí? Yo probablemente voy a caminar. ¡Y cuida bien ese pastel! ¡Oh! ¡Cree que eres un tonto! Pues está en un error. No le pasó nada. No sé leer. Ni escribir.